Yo quiero vivir lo mío Tentarle a tus ojos de ellos Porque mi vida son ellos, morirán, morirán Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca Cantarle quiero a tu hermosa y a tu joven de mi mujer Yo quiero, tinta mía, cantarle a tus ojos bellos Porque mi vida son ellos, morirán, morirán Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca Cantarle quiero a tu hermosa y a tu hermosa y a tu joven de mi mujer Tus amuesas me han herido, tus labios me tienen preso Y si con la piel de un beso yo he de ser correspondido Mi vida pondré de inocos tan solo para adorarte Dulce vez que acariciarte y besar tus labios Yo quiero, tinta mía, cantarle a tus ojos bellos Yo quiero, tinta mía, cantarle a tu hermosa y a tu joven de mi mujer Tus amuesas me han herido, tus labios me tienen preso Y si con la piel de un beso yo he de ser correspondido Mi vida pondré de inocos tan solo para adorarte Dulcemente acariciarte y besar tus labios Yo quiero, tinta mía, cantarle a tu hermosa y a tu hermosa y a tu hermosa